Un grupo de delincuentes ingresó a esta vivienda de La Molina, aprovechando la ausencia de sus habitantes para robar todo lo de valor. Han intentado palanquear la puerta, como se puede ver acá los bordes los han chancado, han metido palanca acá abajo. Como la puerta, bueno, tiene una contraplacada, no han podido abrirla y han visto la manera de poder meterse. Han visto que por la ventana de acá afuera es sencillo meterse y han sacado toda la plancha de la ventana y se han metido. Al no lograr abrir la puerta, sacaron la ventana. La sacaron, la han tirado en la cama y bueno, ya una vez adentro, lo primero que han podido encontrar de valor, que era con el televisor, tenía mi laptop en el clóset, se lo han llevado también. Y ya se han puesto a rebuscar, tenía algunos teléfonos por ahí que ya no usaba, se lo han llevado también. Inclusive alguna ropa que por ahí tenía nueva también se lo han llevado. Una vez dentro, se llevaron todo lo que pudieron. Entraron a la habitación de mi papá, y de ahí se han llevado el televisor también que estaba ahí adentro, y bueno, mi mamá tenía algunas billeteras con tarjetos y plata y también se lo han llevado. Inclusive, bueno, mi perrita que es la que estaba acá, ella se puso a ladrar con gente que no conoce, evidentemente se pone a ladrar, y mi vecino de arriba es el que logra escuchar los ladrillos y se preocupa, porque ella no es de ladrar tanto. Entonces, ahí es donde se da cuenta, sale por la ventana, al visualizar una camioneta que no es conocida acá, logra grabar un pequeño extracto del video. La única que estaba en casa en ese momento y que evitó que los delincuentes se quedaran más tiempo fue la mascota, Laika, de tres años, quien con sus ladridos alertó a los vecinos. En el video se ve que está mi televisor adentro, y cuando ellos se dan cuenta de que lo están viendo, se dan a la fuga. Eran tres personas, eran dos hombres y una mujer. ¿A qué hora fue eso? Aproximadamente entre una y media a dos de la tarde. Justo conversando, bueno, allá en la noche con él, me dice que inclusive la mujer era la que estaba en la puerta, hablando supuestamente, hablando por teléfono, y que los hombres entraban y salían. La inseguridad ha aumentado mucho en La Molina, y la verdad, yo quisiera hacer un llamado a la municipalidad, al alcalde de UCEA, porque esto no se veía antes, ¿no? Hace mucho tiempo que no se veía este tipo de delincuencia tan constante, y desde que el alcalde está, la verdad, personalmente, yo no veo movimiento en seguridad, y nada de esto, solamente se le ve al alcalde saliendo en cámaras. El propietario pide al municipio que le facilite las cámaras de seguridad para dar con la identidad de los delincuentes, y sumar a las investigaciones que se llevan a cabo en la comisaría de las praderas.